A ver que yo le vea la carita Y que bonito es Y que niño más lindo No me había dado cuenta Está asustadillo Claro que está Está un poco estresado Está más pendiente de los demás perros ¿Qué quieres tú? Anda, cómetelo Camina un poquito Y le voy haciendo Un tamucanijillo Muy chiquitito Está estresadito Está más pendiente de los Está más pendiente de los perros Normal Hay que velar De que sabe allí solito Y de repente se encuentra Viviendo con 12 perros Bueno, pues pérate ahí Ven y bonita Ay, el trueno que viene a buscarte Ay, Dios mío, el trueno Si no lo veo no lo creo ¿Qué pasa, qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué bonito? Sí, claro que quieres chuche Ven aquí, trueno, ven Trueno no come chuche ¿Y esta? Este se lo come todo El chiquitujo este Mira, ven aquí Toma tu cariño Trueno no come nunca nada Mira, trueno Es una chuche especial No, nunca No le da por las chuches A ver, este se lo come todo No No, él está más pendiente Sí, este es que es un cachorrote Estos dos Estos dos Están que se lo comen todo Ya Que ve